Se llama el Sinaloense Primo Zapateale, compadre La escena volando vengo, dicen que nací en el doble Con todo mi cena riero, porque el chiflo y se para Y si me meten el sombrero, ya verán como repara Ay, mamá por Dios, con todo resuelto Ya me sigan los tambores, que me toquen los pelitos Después el niño perdido, el dorito, el dorito Pa' que vean como le brindan Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen entero, entero, pero con suerte Y si me meten un gallo, no penetro con la muerte Ay, mamá por Dios Con todo resuelto, que me sigan los tambores Que me toquen los pelitos Después el niño perdido, el dorito, el dorito Pa' que vean como le brindan Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Soy templo de la X Soy templo de la X Y un poquito de canesola Y que no tenga marido Cuando esté comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios Que me sigan los tambores Que me toquen los pelitos Después el niño perdido Y por el dorito, el dorito Pa' que vean como le brindan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Se llama la Wichi Díselo Por Dios Díselo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!